Nos encontramos en la Fundación Telefónica Movistar, aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde hace unos pocos días se inauguró una muestra, Fake News, el valor de la información. Se invita a los visitantes a conocer qué son las Fake News, cómo nacen, cómo se multiplican, a poder detectarlas y también a no difundirlas. Vamos a conocerlas. La invitación es a reflexionar. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que leímos un artículo en completo antes de difundirlo o compartirlo con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos sin mirar nuestro dispositivo móvil un día entero, por ejemplo? O otra invitación a reflexionar es, ¿ponemos pausa antes de compartir algo sin asegurarnos que lo que se está difundiendo es una noticia real, que se validaron las fuentes, que se chequeó? El objetivo justamente de esta información es reflexionar sobre todas estas preguntas para poder detenernos a la hora de compartir y hacer un uso más consciente, hacer pausas saludables a la hora de difundir contenido con otras personas. Es importante siempre validar las fuentes, chequear, apoyarnos en entidades de lo que llamamos fact-check, hacer búsqueda reversa de imágenes, siempre verificar y sobre todo tomarnos como pausas activas, saludables, que nos permitan justamente esto, evaluar, analizar, verificar qué es lo que llamamos pensamiento crítico, poder desarrollar esas habilidades de pensamiento crítico antes de compartir algo y antes también de buscar información justamente para estudiar, no solo los datos de la información que circulamos, sino también contenido para acceder a algún tipo de tema en puntual, alguna tarea, bueno, poder validar la información. Los esperamos de lunes a viernes de 14 a 18 y los sábados de 14 a 19 con visitas guiadas 15, 30 y 17 horas. Gracias. 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 Gracias.